La princesa Leonor y la infanta Sofía acudirá a un acto público junto a sus padres, los reyes Felipe y Leticia, el próximo jueves. La princesa Leonor y la infanta Sofía se han convertido en las grandes protagonistas de la agenda real para la semana que viene. La institución ha confirmado que las hermanas volverán a estar presentes en un acto oficial junto a sus padres, los reyes Felipe y Leticia. En concreto, la familia real al completo viajará a Cartagena, Murcia, el próximo jueves 22 de abril para asistir a la botadura del submarino S-80 Isaac Peral, construido por encargo de la Armada. En principio estaba previsto que el rey Felipe VI acudiera en solitario a Cartagena al acto. Sin embargo, la casa real ha decidido dar protagonismo una vez más a la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes en los últimos meses han visto como su papel dentro de la institución aumentaba, en especial, el de la heredera al trono, quien también se ha estrenado en solitario. El acto en Cartagena supone el regreso de la infanta Sofía a la agenda pública después de cinco meses. La última vez que la hija menor de los reyes Felipe y Leticia apareció ante las cámaras fue el pasado diciembre, cuando acudió por sorpresa a la reunión del patronato de la Fundación Princesa Girona junto al resto. Por su parte, la princesa Leonor protagonizó hace casi un mes su primer acto en solitario. La heredera al trono visitó el Instituto Cervantes, donde depositó el ejemplar de El Quijote que leyó junto a su hermana el pasado día del libro. Allí, la joven se desenvolvió con soltura sin la presencia de sus padres, los reyes Felipe y Leticia, una nueva aparición pública que permitirá a todos volver a ver, por primera vez en 2021, los gestos de cariño y complicidad que ambas hermanas se dedican. Todo para amadrinar los 81 metros de un submarino que llevaba en construcción 16 años.